bienvenidos a este podcast menos kilos más salud el podcast con mejor información en las redes sobre cirugía bariátrica bien pues vamos a hablar sobre un tema muy interesante te tienes que quedar hasta el final porque te voy a dar cinco tips para bajar de peso si lo oíste bien cinco tips para bajar de peso todos son súper importantes y spoiler alert no hay nada extraordinario pero te va a hacer muchísimo sentido así es que antes de seguir adelante y siguiendo a esos influencers de muchos likes que dicen suscríbete y ah no como es si suscríbete y luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones pues haz lo mismo aquí en este canal que bueno pues ya hemos ido creciendo como puedes ver tenemos ya muchos seguidores muchas reproducciones yo creo que hemos hecho un buen trabajo así es que y bueno nos da mucho gusto darte información que tenga bases científicas que esté filtrada por la experiencia que hemos tenido y que te pueda servir no que es lo más importante en el día a día para mejorar tu calidad de vida tu expectativa de vida tu salud y tomar una buena decisión con respecto a la pérdida de peso así es que vamos para allá con los cinco tips para bajar de peso primero ya hemos hablado de esto súper importante y esta es la piedra angular de todo cuidar lo que comes desafortunadamente la gente y me incluyo las personas creemos que comer bien es lo que comemos ahorita en el 2024 si ven luego a este vídeo pues esto se grabó en el 2024 entonces esto es importante la humanidad apenas come así si naciste del 2000 para acá pues si te vas a sorprender pero no había hamburguesas de comida rápida alitas pizza que llega a tu casa un montón de restaurantes todas las taquerías en cada esquina no podías comprar taquitos al vapor en las tiendas de oxxo o sea eso no existía la realidad es de que si nos vamos echando para atrás y revisando la historia la gente podía comer ciertos alimentos algunos otros estaban reservados para gente pudiente que pudo o gente relacionada que pueda conseguir la comida yo les había dicho que cuando acompañaba a mi abuelita cuando estaba niño íbamos a la pollería o sea no sé si haya pollerías todavía yo creo que ya no existen pero vamos a la pollería y alguna vez me tocó que le dijera ay señor alita ya no hay pollo o sea tú llegas al warm up y dices no hay pollo pues estamos cerca del cataclismo no o sea como que no hay pollo pero esto fíjense el trasfondo que tiene hay demasiados pollos se sacrifican demasiados pollos que cualquiera que vaya a una tienda va a haber un pollo entonces aguas con eso no porque hay demasiada comida y luego no la han hecho yo me fijo perdón que sea tan absorbado a lo mejor te he visto a ti comprando en el en el cosco por ejemplo entonces dice ahora compremos las fajitas preparadas o sea cuidado con eso o sea la industria del alimento está buscando que compres alimento y desafortunadamente y hay que decirlo como es no están buscando tu salud están buscando que compres ese producto y entonces veo desafortunadamente así es alimentos que tienen cientos o miles de calorías ten cuidado cuida por favor tu balance de comida tienes que asegurar tu porción de proteínas tu porción de grasas tu porción de carbohidratos tienes que hidratarte bien y hablando plano y y nada más llanamente que obviamente tendremos que hacer un ajuste de persona a persona ir con un nutriólogo a que nos dé más o menos una orientación una dieta una orientación de qué comer o qué balancear con respecto a nuestro estilo de vida si no me gusta comer carne o si me gusta o soy tengo alguna religión o no soy vegano quiero ser vegano es lo que ustedes quieran pues pero balancear para tener cierto número de calorías proteínas carbohidratos y grasas entonces quiero bajar de peso le bajo a las calorías del día a día dicen doctor ayer mismo fue una reunión amigos que no nos había visto en años y pues tan 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 así pasa no hace cuántos kilos que no nos vemos o sea había personas que me dicen hoy rodrigo tú que te dedicas a ayudarme yo casi ni como pues perdón pero eso es imposible o sea eso de casi no como pues serán en volumen pero calorías sí porque la única manera de que tu cuerpo funcione es de que le metas comida por la boca y pues ahí todo eso que tú metes se transforma en energía si tú necesitas 2000 calorías por día y te consumes 2500 pues vas a acumular pero si consumes 2500 y necesitas 2000 tu cuerpo va a utilizar la reserva tengo un vídeo de déficit calórico específico que te explico ya con más detalle esto entonces primero cuida lo que comes fíjate las calorías más o menos métete al google y ponle calculador de calorías te van a salir ahí uno de fórmulas pones tu edad tu estatura tu peso y te va a decir más o menos cuántas calorías y luego de lo que te estás comiendo te vas dando cuenta no por ejemplo si te comiste unos chilaquiles en la mañana pues ahí te va a lo mejor te comiste 1000 calorías entonces para que te des ahí un o dijiste desayuné tres rebanaditas de panela pues cada rebanadita si era de 100 gramos te comiste 900 calorías y a lo mejor necesitas 1800 al día pues ya llevas 1000 ojo segundo sueño y estrés doctor cómo es posible que me salga en un podcast con esta información o si esperaba que me dijera la vacuna anti obesidad pues eso vende pero eso no existe mano o sea eso es la realidad sueño y estrés dormir mal o andar estresados libera cortisol que hace el cuerpo cuando está liberando este tipo de hormonas busca comida hace que se liberen otras señales y te hace buscar comida entonces ten cuidado con tu higiene de sueño yo lo viví también luego me voy a poner de ejemplo porque lo he hecho o sea si te acuerdas ve a scrollé al ahora sí ahí en los podcast y fíjate unos podcast de hace dos años y estaba no era otra persona era yo estaba más gordito luego no tanto pues pero bajé como 10 12 kilos no porque porque hice estas estrategias que te estoy diciendo y yo las he vivido o sea y también te lo digo si hubiera algo más fácil que no sea comer bien dormir bien cuidar el estrés y las otras tres que te voy a decir pues las haría pero la realidad es que no hay otra manera entonces comer bien dos sueño y estrés que ahí las junté sueño y estrés el higiene de sueño hay una cosa súper interesante casi parece malévola y ojo perdón como lo digo pero es así que es la industria del sueño te venden el mejor colchón la mejor almohada las mejores sábanas los blackouts y todo lo que tú quieras goggles para dormir bien la realidad es que es muy simple tienes que tener una rutina de sueño tiene que llegar una hora te puedes ayudar de cosas de alarmas de lo que sea pero va a llegar la hora de dormir media hora antes no usas el celular esa luz que generan los celulares activa el cerebro porque piensa que es de día y hace que no empieces a un plano de descansar atenúa la luz de tu cuarto trata de que no haya luces ahí luego tenemos un montón de cositas prendidas foquitos que te roban el sueño literal o sea como que te quieres dormir pues está la luz ahí del algún aparato que tienes ahí te tiene como medio alerta que la temperatura de tu habitación esté cómoda generalmente son 21 grados pues duérmete con ropa cómoda cuando te vayas a dormir pues ten una lamparita de mesita de un lado ponla en una luz tenue cálida agarra un libro de preferencia sino un kindle o un o una tableta de lectura no un ipad que genera mucha luz brillante una luna una tableta de lectura y ponte a leer los últimos minutos y cuando sientas el sueño la dejas a un lado tocas la lamparita y te duermes eso es bien importante y calcula dormir entre 6 y 8 horas eso te ayuda a perder peso porque está bien demostrado científicamente la gente que no duerme bien al día siguiente la mañana busca comer cosas de muchas calorías bien 3 actividad física muy importante también pero ojo no es el pilar acuérdense porque la gente dice es que doctor yo salgo a correr en la mañana y vean menos más que panzota bueno pues es que el ejercicio y por ahí hay alguien que sigo que se llama jeremy aider que a lo mejor lo pueden buscar por ahí en youtube es un entrenador en estados unidos que luego hizo su canal es tan exitoso que ya lo puso de una traducción medio rara pero lo puso en español y grabó un vídeo padrísimo que se dice me voy a comer un paquete de de hamburguesa no voy a decir cuál fue pero puede ser mcdonald's o burger king para no decir cuál pero es de 1800 calorías y se me lo voy a comer y ahora lo voy a quemar y se pone un aparato para medir gasto energético portátil que está súper interesante se ponen unas máquinas que le ponen así como una máscara para medir el oxígeno y la y el consumo de oxígeno nos ponen a correr y se parecen en las películas no que están corriendo y traen una cosa como de conexión de médica bueno pues ahora ya hay portátiles este cuate se pone y corre hace bicicleta se pone a talar un cosa como cortar un tronco y va midiendo y acaba exhausto después de dos horas de ejercicio extenuante quemó 1800 calorías extenuante no salió a caminar entonces aguas aguas con pensar que porque salí a caminar jugué fútbol hoy me puedo ir a los tacos y tomar tres chelas porque definitivamente el ejercicio no te va a ayudar para qué sirve el ejercicio pues para mejorar tu salud cardiovascular ejercicio de fuerza va a ayudar a tu musculatura y qué crees el tener más musculatura hace que gastes más energía y eso sí sirve pero es un peldañito de lo grande que te estoy hablando que es el déficit calórico que fue el primer tip luego cuarto tip los medicamentos hay medicamentos que te pueden ayudar a perder peso tenemos un podcast especial de medicamentos con una persona experta que es una endocrinóloga muy conocida y de mucha experiencia sobre medicamentos para la pérdida de peso pero te puedo decir que si hay medicamentos que te pueden ayudar ojo no los medicamentos son para todos no porque estuvo así como la el boom del osempic en estados unidos no ya todo mundo se es más hubo desabasto de osempic o sea imagínense porque lo vendieron como la pana yo he usado en pacientes semaglutida y son los las sales de estos medicamentos no son tan mágicos yo mismo los he probado yo he tomado ribelsus para ver cómo funciona en una persona que siente la realidad es que no es tan mágico si te ayuda un poco tienes que seguir un programa de alimentación y de ejercicio y claro que los medicamentos tienen sus beneficios pero también tienen sus cosas negativas y si te estás interesando en los medicamentos para perder peso pues consulta el podcast específico que tenemos para la medicamentos para perder peso y por último y hablando ya de las cosas más efectivas es la cirugía si te sobran más de 20 30 kilos de exceso de peso y desde que te digo cuando hiciste tu primer vida dieta pues a los 12 años a los 15 años oiga doctor desde que las fotos veo estoy gordito y tienes más de 20 kilos 30 kilos de exceso de peso probablemente tu cuerpo ya llegó una cosa que es un set point donde el cuerpo ya no te permite y activa todos los mecanismos para que no perder la energía y entonces tuvieras no dos que yo me pongo a dieta si cuando te pones en déficit calórico el cuerpo se adapta de tal manera que no gaste tanta energía te quieres poner ese ejercicio y te da flojera el cuerpo hace que te busques alimentos de alta densidad calórica entonces es el momento de utilizar una herramienta poderosa como una cirugía bariátrica claro no si llega sin doctor nunca he hecho dieta a mí me vale la nutrición a mí me vale el hacer ejercicio yo lo que quiero es una manga para bajar de peso no eres candidato no eres candidato para una cirugía bariátrica si no tienes una base de comer bien y hacer algo de actividad física que cirugías bariátricas bueno pues escrolea le aquí en el post los podcast y tenemos de todo explicado cuáles son las principales cirugías que se realizan en el mundo manga gástrica y bypass gástrico entonces por aquí puedes encontrar también una explicación clara de cada uno de los procedimientos tengo un podcast donde hago el comparativo de estos procedimientos así es que pues aquí tienes la información tienes estos cinco tips para poder bajar de peso recuerda déficit calórico y sueño y estrés hacer ejercicio están los medicamentos y está también la cirugía recuerda bueno si esta información se te hace importante y crees que pueda servirle a alguien más pues comparte esta información aquí hay botoncitos para poder compartir puedes ponerle compartir aquí copias el enlace o directo al whatsapp o al messenger lo que quieres lo publicas en tu perfil y la otra es suscríbete ponle suscribirte y te va a salir ahí una campanita para que actives las notificaciones y te salga cuando bueno te alerte pues cuando tenemos un nuevo episodio que puede ser de mucha utilidad para ti o para alguien que conozcas o pues pueda tener información en general sobre cómo tener un estilo de vida más saludable por favor también deja tus comentarios si tú surgieron alguna duda o tienes algún comentario de lo que acabo de decir pues ponle aquí para eso está abierto el foro para que podamos discutir lo que decimos en este podcast así es que recuerda yo soy el doctor rodrigo prieto te doy información general sobre salud pérdida de peso de buen estilo de vida este es el podcast menos kilos más salud y nos vemos en la próxima ocasión y y